pedagógicos flexibles que brinden mayores oportunidades de acceso en todos los niveles de formación. Promuevan la innovación, el desarrollo territorial y social, fortaleciendo la regionalización y la flexibilidad de la oferta de educación superior en las regiones. En esta categoría vamos a tener dos reconocimientos. El primero de ellos a la Secretaría de Educación con Mejor Trayectoria Educativa en Zona Rural 2015-2018 y hay que señalar que con este trabajo lo que se busca es garantizar el acceso y la permanencia de los niños, de las niñas, de los adolescentes, de los jóvenes y también de los adultos en el sistema educativo a través de la búsqueda activa combinando estrategias de focalización, de microfocalización de la población que se encuentra por fuera del sistema, entre otras acciones. Vamos a invitar a la doctora Constanza Larcón, la viceministra de Educación Preescolar Básica y Media, al doctor Juan Carlos Martínez, asesor de este viceministerio, para que entreguen estos reconocimientos. Y bien, las secretarías de educación que han resultado finalistas porque mejoran la trayectoria educativa hasta grado noveno en zona rural son las secretarías de Nariño, de Baupés y de Cauca. Y la ganadora es la Secretaría de Educación de Nariño. Ahí está su secretaria, la doctora Doris Gilma Vejía Benavides. Bienvenida, secretaria, felicitaciones. Las secretarías de educación finalistas seguimos que mejoran la trayectoria educativa hasta grado 11 en zona rural son las secretarías de Turbo, de Uribia y de Boyacá. La ganadora es la Secretaría de Educación de Turbo. Él es su secretario, el doctor Diober Silvestre Blanco. Un fuerte aplauso para ellos. Bueno, y el otro reconocimiento en esta categoría es para las secretarías de educación con educación rural articulada, con educación superior 2015-2018. Se premia a las secretarías de educación de entes territoriales que han extendido su visión de responsabilidad de la educación hasta el nivel superior, ofreciendo oportunidades a la población rural y rural dispersa también. Me complace entonces invitar al escenario a la ministra de Educación Nacional, quien entregará este reconocimiento acompañada de la viceministra de Educación de Preescolar Básica. Y las secretarías de Educación ganadoras son... Caldas y Boyacá. Reciben sus secretarios la doctora Diana María Cardona García y la doctora Marlén Rativa Belandia. Felicitaciones. Un fuerte aplauso, por favor. Y aquí viene la foto. Bueno, la verdad es que ha sido una categoría intensa, con muchos reconocimientos, con muchos momentos emotivos y queremos que no se pierda ese espíritu porque vamos todavía en este camino para conocer más premios, más galardonados, más reconocimientos y también, por supuesto, para seguir escuchándolos, para seguir teniendo la posibilidad de que nos compartan sus testimonios, sus experiencias, todo lo que nos tienen que decir frente a esta enorme posibilidad de estar aquí recibiendo estos galardonos en la noche de los mejores, los mejores de la educación en Colombia. Invito a todos los docentes a que se unan a estos procesos de innovación. Nosotros somos los protagonistas, nuestros estudiantes son los protagonistas. Entonces, es importante que empecemos a hacer esa transformación educativa que necesita nuestro país y el hecho de que el Ministerio de Educación en este momento nos esté reconociendo significa que sí se puede, que sí lo estamos logrando, que estamos haciendo las cosas bien y que hoy estamos nosotros aquí, pero en cualquier momento puede ser cualquier institución de Colombia porque todas hacemos lo posible por la juventud colombiana. Creo que en cada comunidad, en cada pueblo, de acuerdo a las normas que existen, pues hay esa posibilidad de desarrollar su propio educativo comunitario, donde se valore las características culturales, el contexto donde está y partir de los conocimientos de una realidad concreta para que el aprendizaje sea más significativo. Erika tiene los siguientes reconocimientos. El primero es la distinción Francisco José de Caldas a instituciones de educación superior acreditadas y reacreditadas en el último año. Pero antes, esta es... Categoría, gestión educativa y fortalecimiento del sistema de aseguramiento de la calidad en educación superior. En esta categoría, reconocemos a secretarías de educación e instituciones de educación superior que implementan procesos de fortalecimiento institucional con una gestión orientada a resultados que agrega valor a la prestación del servicio educativo y que contribuye a fortalecer el sistema de aseguramiento de la calidad en educación superior en pro de la excelencia académica que imparte a su vez la gestión administrativa y las actividades de formación, investigación, innovación y extensión. Entregan los galardones el doctor Guillermo Murillo, coordinador del Consejo Nacional de Acreditación, el doctor Manuel Acevedo Jaramillo, presidente del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, ICETEX y Luis Fernando Pérez, viceministro de Educación Superior. Bueno, bien se viene un listado amplio. Dele. Dele, vamos. Es un gusto invitar entonces a este escenario a las universidades premiadas. Comenzando por Universidad de Ibagué. César Vallejo Mejía, su rector, recibe este premio, este reconocimiento. ¡Aplausos! Universidad Tecnológica de Bolívar, Julio Gómez Mora, decano de programas virtuales. ¡Aplausos! La Universidad Central, Oscar Herrera Sandoval, el vicerector académico, recibe por parte de esta universidad, la Universidad Central. Miguel Hugo Corchuelo Mora, director del Centro de Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional de la Universidad del Cauca. ¡Aplausos! Y en el norte, la Universidad del Sinú, Adriana Suárez Arguello, rectora sede de Montería. ¡Aplausos! La Universidad de la Salle, el hermano Niki Alexander Murcia Suárez, su rector. ¡Aplausos! La Universidad de Córdoba, Jairo Torres Oviedo, su rector. ¡Aplausos! 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 Universidad Sergio Arboleda, Rodrigo Noguera Calderón. ¡Aplausos! La Universidad de Caldas, Luisa Fernanda Giraldo Zuluaga. ¡Aplausos! 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 Universidad del Atlántico, Jorge Luis Restrepo Pimienta, el rector. ¡Aplausos! 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 Julio Garavito, recibe Héctor Alfonso Díaz Rodríguez. ¡Aplausos! 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 De la Universidad Católica de Colombia, Francisco José Gómez, su rector, recibe, por parte de esta universidad. ¡Aplausos! 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 De la Universidad de Manizales también, pero se excusan por no poder asistir el día de hoy. En todo caso, fuerte aplauso. ¡Aplausos! 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 De la Universidad Católica de Oriente, Padre Elkin de Jesús Narváez Gómez, su rector recibe el reconocimiento. ¡Aplausos! ¡Aplausos! De la Corporación Universidad de la Costa, Tito José Borrero, el rector recibe este galardón. ¡Aplausos! 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 Y los invitamos, por supuesto, a la fotografía que nos podamos acomodar todos. Todos cabemos para la foto, ¿cierto? Hay que ubicarse, hay que ubicarse. ¡Eso! ¡Viceministro! ¡Para dónde va, viceministro! ¡Aplausos! 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 Y mientras se hace esta fotografía, continuamos con nuestro siguiente reconocimiento y es a las mejores prácticas y proyectos que fortalecen el sistema de aseguramiento de la calidad. Sí, señor, porque lo que se busca es reconocer a instituciones de educación superior que hayan desarrollado, que hayan consolidado buenas prácticas y proyectos que sirvan de referente para el mejoramiento de los sistemas de aseguramiento de la calidad. Vamos entonces, ya los tenemos aquí en nuestro escenario, a pedirles a la doctora Elsie Peñalosa, a la directora de calidad de la educación superior y al señor viceministro de educación superior, Luis Fernando Pérez, que hagan entrega de estos galardones. Y los premiados, los reconocimientos van para la Universidad de los Andes, por diseño y validación de evaluaciones de desempeño para medir habilidades de pensamiento crítico y el diseño e implementación del sistema de monitoreo de la percepción en UniAndes. Vamos a invitar al delegado de la Universidad de los Andes, si está con nosotros, pues entonces continuamos y por supuesto que le haremos llegar este reconocimiento a el señor Alejandro Gaviria, el rector de la Universidad de los Andes. Universidad ICESI, por implementación del proceso de aseguramiento y valoración de competencias transversales, el caso de la Universidad ICESI. Invitamos al escenario a John Didier Anaya Jiménez, director de la Oficina de Valoración de Aprendizajes del CREA. Un fuerte aplauso para él, por favor. También gana reconocimiento la Universidad del Cauca por una acreditación con rostro humano de la armonización entre la acreditación institucional y la certificación ISO 9001-2015. Aquí está el doctor Miguel Hugo Corchuelo Mora, el director del Centro de Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional, quien recibe este reconocimiento. Felicitaciones. También un galardón para el tecnológico de Antioquia por gobernanza para un decenio de grandes cambios. Para recibir este reconocimiento invitamos al escenario al doctor Lorenzo Portocarrero. Rector, un fuerte aplauso también para él, por favor. Y en los institutos tenemos al Politécnico Colombiano Jaime Izaza Cadavid, por Aula Taller de Ciencias. Aquí está recibiendo este premio el doctor Libardo Álvarez Lopera, su rector. Continuando con esta ceremonia, Erika, el siguiente reconocimiento es para la ciudad con ecosistema de innovación y educación. Una vez revisados los ecosistemas de innovación del país, pues encontramos que Bogotá y Medellín tienen unos ecosistemas consolidados. Y la Secretaría Galardonada es la de Medellín. Un fuerte aplauso, invitamos al escenario a la Ministra de Educación y al doctor Maximiliano Gómez, asesor del despacho de la Ministra, quienes entregarán el galardón a la Secretaría de Educación, en representación Luz Marcela Omaña Gómez, su secretaria. Felicitaciones, secretaria. Datos y hechos de acuerdo al Urban Land Institute, las ciudades más innovadoras del mundo ponen en práctica sus visiones, además derriban barreras y promueven la colaboración para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Gracias a estrategias tan importantes como Buen Comienzo, el colegio Contamos con Voz, MOBA, Centro de Innovación para el Maestro, Escuela Entorno Protector y las becas para la Educación Superior de Sapienza, la ciudad de Medellín se ha convertido en un ejemplo innovador en la promoción de educación incluyente y de alta calidad, concebida como punto de partida para la construcción de una urbe más sostenible y equitativa, por supuesto. Por ser la sede de la Cuarta Revolución Industrial y liderar procesos y programas referentes a la tecnología 4.0. Una merecida felicitación de nuevo a la ciudad de Medellín y fuerte aplauso. Y siguiendo con nuestra ceremonia, el siguiente reconocimiento hay que decir es muy especial. Se trata de una rectora inspiradora del programa Todos Aprender. Un rector líder moviliza verdaderas transformaciones institucionales, también pedagógicas que posibilitan el mejoramiento de la calidad educativa, tocando la vida de sus estudiantes y en general de toda la comunidad educativa para empoderarlos a seguir construyendo sus proyectos de vida. Vamos a invitar a la viceministra de Preescolar Básica y Media, también a la ministra de Educación, quédese con nosotros señora ministra, para hacer entrega de este reconocimiento a la rectora Ana Soraya Moscarela Chacón de la institución educativa Darío Torregrosa de Ciénaga, en el departamento del Magdalena. Muchísimas gracias, rectora, por tu inspiración, por su trabajo. Un reconocido reconocimiento, José Fernando. Claro que sí. Y ya estamos llegando casi al final de esta gala, Erika, tan especial. Nuestro último reconocimiento en esta categoría es para la Secretaría de Educación con mejor gestión educativa. Sin duda, este importante galardón reconoce los logros alcanzados durante el cuatrenio 2016 a 2019 por parte de gobernadores y alcaldes de las entidades territoriales certificadas bajo el liderazgo de sus secretarías de Educación que han desarrollado estrategias combinadas para brindar una atención a la primera infancia en el grado preescolar, avanzar en la implementación de la jornada única en el programa de alimentación escolar, en la disminución del índice de deserción y en los resultados de las pruebas SABER-11. Invito al escenario al doctor Javier Medina, director de Fortalecimiento a la Gestión Territorial y a la ministra de Educación, ya se encuentra aquí con nosotros, quienes harán entrega de este reconocimiento. Las secretarías departamentales galardonadas son Boyacá, Santander y Quindío. Un fuerte aplauso para ellas. Nos acompañan en Tarima sus secretarias doctora Marlén Ratti Babilandia, Inés Andrea Aguilar y el secretario Francisco Javier López Sepúlveda. Y las secretarias de Ciudades, Capitales y Municipios Galardonadas son Bogotá, Barranquilla, Neiva, Barranca Bermeja y Piales y Duitama. Invitamos al escenario a Claudia Puentes Riaño de Bogotá, Laura Gómez.